Esta donación que vamos a hacer este día es una continuación del apoyo que se da en la respuesta que está dando el Ministerio de Salud, después de los huracanes Eta y Iota que como todos nosotros conocemos afectaron sobre todo en la región de la costa Caribe Norte y también en el resto del país. Aquí tenemos una expresión de tanto de equipos, también material de reposición periódica, equipo de protección personal, medicamentos de primera línea, los cuales van a ser utilizados a estos grupos de población vulnerable y que fueron afectados por los huracanes tanto Eta como el huracán Iota. Gracias por ver el video.